Hola, mi nombre es Silvia Martínez y quiero invitarte a que estudies cosmetología con nosotros. ¿Qué cubre el curso de cosmetología? Cosmetología abarca el entrenamiento en lo que son cortes de cabello de hombre y de mujer, tintes, rayitos, permanentes, faciales, masajes, pericures, manicures, uñas, extensiones de cabello, peinado, maquillaje, tupilación. Ven, inscríbete ya.